hola hola cómo están chicos nuevamente estamos con ustedes y hoy un segmento más de entrevistando ay ábrame por favor la toma kodi porque por acá está mafer pérez amiga gracias bienvenida por la invitación cafecito para el importante es que ya estamos aquí hoy este café me dijeron que es pasado está riquísimo delicioso café ecuatoriano así es mafer pérez cuántos años tienes en televisión nacional uy espérate pensé que estaba preguntando cuántos años tenía yo ya te iba a decir 27 y el próximo año cumplo 27 y el próximo es 30 verdad todavía no vas a cumplirse y voy a cumplir 30 claro yo tengo 32 imagínate un poquito mayor aquí los primeros primeros como que juntas los años tú crees que los años influyen yo creo que es como uno se siente realmente sí definitivamente cuantos años te sientes yo de una hija a ver así los hijos y nos dan emociones depende si tú me preguntas que de cuántos años me siento en cuanto a una madurez personal laboral uy yo te diría que de 35 ya y como me siento energéticamente energéticamente de 25 de 25 está bien el equilibrio perfecto dicen que los 30 es la mejor edad de una mujer si yo sí considero yo creo que es real y cuántos años tiene en pantalla 15 años tengo en pantalla a ver desde los 17 que empecé a hacer como que las primeras cositas por ahí porque ya desde los 19 que salía más en pantalla y en los 20 hicimos secretarios en puro teatro claro exacto que posices en puro teatro seis meses pero que estuvo mucho tiempo y de ahí saltaste directamente directamente a tc es más mi primera producción hubiera sido tc porque como se llamaba esta esta producción en la que estaba en la que iba a ser yallita pero me pagaban más en gama que entonces entonces este bueno empecé en gama pero dure poco de ella me fui a este salió esto de estas secretarias y dije sí ya ahora sí sí quiero si me voy me cambio has hecho algunos algunas producciones actorales cuál ha sido la más importante para ti la más importante a sin duda hijos de don juan bueno y fuiste protagonista exacto ese ha sido tu único protagonista y bueno secretarias con los secretarias que igual éramos ajá pero pero de ahí claro como protagonista hijos de don juan y no sólo por eso porque en muchas ocasiones por ejemplo el papel que yo tuve luego en en cuatro cuartos que al principio estábamos entre que si era o no la protagonista luego llegó mare y ella se quedó con el protagónico yo te digo la verdad para mí fue lo mejor que me pudo pasar por favor de desbarájame eso despacio así son las producciones a veces tienes a alguien y de pronto dices no es que mira vamos a poner a la acá y para mí eso fue lo mejor que me ha pasado en la vida porque el personaje el protagónico por ejemplo el que hizo maría emilia a mí no me gustó tanto o sea me refiero a personajes no a ella ella es una excelente actriz o sea no te gustaba el papel me gustó mucho más el otro personaje porque porque estaba loca porque le hicieron maldades porque quisieron matarla porque tenía que huir porque necesitaba plata porque tenía que venderse porque era más acción obvio era un personaje que podías enriquecerlo muchísimo a diferencia del personaje de niña buena es un poquito más difícil que claro que lo dicen hijos de don juan y me la pasé llorando hermana si uno grababa 15 horas yo lloraba 13 horas llorando todo el tiempo imagínate ha tenido variedad de personajes porque si hablamos de la niña que lloraba luego de acción que tuviste en secretario tuviste el estereotipo de la mujer grilla sí pero tonta estaba sonando y así no empezó te acuerdas era simplemente una grilla pero yo fui metiendo por ahí por ahí y me encantó también bueno y luego antes de eso tú tuviste un problema tú sientes que te estereotiparon con ese personaje no no creo la verdad son cosas que miran en la vida te sucede de todo y por supuesto que vamos a tener momentos malos pero yo creo que depende de eso creo que incluso fue lo que a mí me regaló la madurez que tengo hoy en día cada una de las situaciones malas porque son esas las que te enseñan entonces aprendes a hacer un poco más cuidadosa a pues a manejar mejor tu vida sentimental tu vida privada a que no tengan opción a enredarte en chismes y fue así como me tocó aprender quizás fue así como un post caíste bueno me vuelvo a levantar como no yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida incluso no me arrepiento de la gente mala que me encontraba en el camino porque hay gente que ha sido muy mala definitivamente inventarse cosas es me parece terrible pero en todo caso sabes que allá arriba hay un dios claro pero con la madurez que tienes tú no sientes que tienes la capacidad todavía de poder sentarte a tomar un café con las personas que te hicieron daño la vida te ha dado todavía esa madurez o todavía te falta poder aceptar esa parte no no lo haría no lo haría porque una persona que ha sido muy mala que ha intentado dañar a otros con mentiras yo creo que no se merece no tengo ni rencor ni ningún tipo de sentimiento la verdad pero no no quiero tener ese tipo de energía cerca mío yo creo mucho en las energías yo siempre soy muy optimista muy positiva muy trabajadora y yo creo que de la gente con la que te rodeas esas mismas energías te envuelven y yo no quisiera mezclarme con ese tipo de gente y no me pasó solo en esa ocasión o sea no hablando no estoy hablando de un sexo en particular no estoy hablando de femenino o masculino es que hay gente mala o sea independientemente del sexo sea hombre o sea mujer yo me encontrado con gente mala cuál es el daño más grande que te han hecho hay el daño más grande que me han hecho uy no lo recuerdo no 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 lo quieres nombrar sabes cuál es el daño más grande que me han hecho haber creído tanto en el amor y darme cuenta de que no era verdad ese fue el daño más grande que me han hecho porque después de eso al menos yo no creo ya en el amor de pareja yo me acuerdo cuando tú llorabas por gerson y ahora somos súper amigos creo que esta noche estábamos hablando y nos llevamos muy bien ¿Cuál era el apellido de Gerson? Cedeño Gerson Cedeño era era el hombre que de verdad la hacía llorar a Maffet yo me sacaba las pestañas para seguir es que era peladita pues ¿Cuántos años tenías cuando estabas con Gerson? 21 y supuestamente nos íbamos a casar y yo ya quería tener un hijo a los 21 ¿Te enamoraste de Gerson? Sí, lógico me acuerdo, uy el otro día nos reíamos pero qué burlón este hombre me decía y no te arrepientes lo que dijiste una vez en entrevista con Miguel Cedeño ¿Qué le dijiste? Que yo le dije que era el amor de mi vida entonces le digo no, no me arrepiento porque era lo que yo sentía en ese momento que cuando me hicieron la entrevista ya no estábamos juntos pero era lo que yo sentía en ese momento y quizás sí puede ser que haya sido el amor de mi vida porque fue el más sincero y sin temor ¿Me entiendes? porque todavía no me habían roto el corazón, todavía no me habían fallado entonces yo creí en las mentiras de los hombres, ahora ya no A ver, te pregunto una cosa porque hay dos cosas hay que entender que a veces nosotros no comprendemos qué es el amor y qué me ha pasado Salud, con agua y con café Las despechadas del momento Mira, a veces te pasan cosas tan graves, no digo en cuestión del amor, pues en cuestión profesional, económica y te encuentras con una persona que te va acompañando y va complementándose contigo y confundes una compañía o la costumbre con el amor Te vuelvo a hacer esta pregunta Uy, a ver Porque tú habías pasado duros momentos y te encuentras con una persona que te daba estabilidad emocional ¿Pudiste confundir el amor con estabilidad emocional? No, no creo O sea que mi número ha sido el 3 Con mi primer novio que era con el que venía desde el colegio, duré 3 años Con Gerson duré 3 años Bueno, de ahí vino la historia Bueno, de ahí estuve soltera un tiempo, eso no se cuenta De ahí vino la historia de Joao, que duré nada más 6 meses Porque se le crucetió Brian Entonces, bueno Que hierro mata, hierro muerda Es una mentira Entonces, no, no No, lo conocí a Brian, me cayó muy bien Este, creo que teníamos mucho en común Mira cómo son las cosas Porque cuando tú recién sales y conoces a alguien Siempre va a funcionar Después, cuando conoces mucho más a esa persona Cuando tienes una relación larga, duradera Cuando intentas quizás formar algo más grande A veces te das cuenta de que no, no es como pensabas ¿Qué es lo que te hace evitar querer decir quién era el papá de tu hija al inicio? Pensé que iba a tener un poco más de tranquilidad Pero al final no fue así Fue peor O sea, yo lo que no quería Él era mi ex cuando yo salí embarazada Fue un remember Sí Pero fue, o sea, era mi ex Nosotros no teníamos absolutamente nada No, nada Tampoco la intención de volver Nada, 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 nada Bueno, tú que me conoces bien Sabes que yo no sé tomar pero ni la palabra Sí Ya, entonces, este Ese día yo estaba con mi mejor amiga Era ella la despechada Y tú la acompañaste No, ella lo llamó a él Porque supuestamente iba a llevar sushi No sé qué cosa Yo no sé qué pasó Pero nos tomamos Yo sé tomar vino Pero yo me tomo dos copitas Tres copitas en toda la noche Tres botellas No, ese día fueron como cuatro o cinco botellas Entre los tres nada más De ahí, típico al siguiente día Tú te levantas y tú dices Metí la pata Tú te levantas Y al lado tuyo Metí la pata Una sombrita linda al lado mío No, obvio que existía el sentimiento Yo a Brian lo amé muchísimo Como no tienes idea O sea, un día le dije Oye, Brian O sea, yo veía a través de tus ojos O sea, yo creo que cuando tú realmente te enamoras Me ha pasado dos veces ya Que cuando tú realmente te enamoras Tú quieres solo a esa persona No necesitas absolutamente nada más en la vida ¿Tú sientes que te enamoras muy rápido? No sé Porque solo me ha pasado dos veces He tenido cuatro novios formales Y solo me ha pasado dos veces Perdón, cinco Y solo me ha pasado dos veces Entonces, no creo que me enamore muy rápido Bueno, entonces ¿Y ya saliste embarazada? Salí embarazada Y de pronto No sabía ni siquiera si decirle a él ¿Cómo le dices? No, a él también ¿Cómo le cuentas a él? A él también se lo dije tarde ¿Cuándo le dijiste a él? Cuando le iba a decir en televisión O sea, le dijiste primero a él Porque fue mentira Que yo me enteré cuando tenía dos meses No sé, es mentira Yo me enteré cuando tenía cuatro semanas Ya, y le dices ¿Sabes qué? Te voy a contarte Cuéntame No, ya, esas son cosas más privadas Pero en todo caso ¿Cómo le acciona a él? Bien Él quería estar conmigo Él sí quiso estar conmigo Pero yo no quise Porque nosotros teníamos una relación Que no funcionaba No funcionaba O sea, en esa relación Solo había amor Y no sé si es que era amor Solamente de mi parte La verdad Claro, porque puedes hablar Solamente por ti Exacto No sé si es que él realmente me amaba No, puede ser que me quería Pero yo no sé si me amaba Porque como te digo Cuando tú amas a alguien Tú quieres estar solo con esa persona No necesitas a nadie más ¿Qué te hace contar ya la verdad De quién era el padre de tu hija? Ya fue después Claro, yo entiendo O sea, ya cuando la niña nació Nació y comenzaron las comparaciones Y evidentemente nace Y tú le ves la cara Y primero nació blanquita, colorada Yo la miraba y yo decía Uy, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? Uy, señor bendito No sé qué pasa Entonces ya luego Pero le vi la naricita Y dije, bueno De ahí al mes Y comenzaron las comparaciones En las páginas de Farangu Él la fue a ver Cuando recién nació ¿El primer día? No No sé Tipo segundo o tercer día La fue a ver Y solo la vio Y no me dijo nada Y yo así como No creo Bueno De ahí como al mes Empezó a agarrar colorcito Ya pues ahora Entonces ya supongo Que ella me va a llamar A decirme Oye, mi hija O sea, me explico Entonces sí La verdad es que Yo creo que Brian Es una buena persona Pero él realmente No ha alcanzado todavía La madurez En su vida Es lo que yo pienso Y él se perdió Por ejemplo Con sus otros dos hijos Porque él tiene dos hijos De diferentes mujeres Yo sería la tercera Entonces Él se perdió El crecimiento De sus otros dos hijos Y yo creo que bueno Hay un momento En la vida En el que algo te toca Y qué bueno saber Que ahora comparte tiempo Con mi hija Y que se ha convertido En su papá Y que incluso también Pasa tiempo Con su otra Con su otra hija Con el otro niño No puede Porque no vive aquí Vive en Estados Unidos Pero se ha convertido En padre Y eso es bueno Entonces que al menos Tenga pues Que le haya nacido Ese amor Y decir Quiero ser papá Ojalá Que perduren el tiempo Es lo único que espero Mafer Cuéntame Cómo es Dar a luz sola Porque Una cosa Es tener a tu pareja Que entre contigo Al quirófano Porque yo no estaba sola No, pero Me refiero a la pareja Al papá No te hizo falta Para nada ¿Te sentiste fuerte? Ni siquiera me acordé De que existía No te puedo creer Qué bueno Es que pasaste Tu embarazo sola ¿Sabes qué pasa? Y se los digo Todas las mujeres Que están embarazadas Y que no tienen Una relación Con el padre del niño Ustedes Tienen El verdadero amor Creciendo dentro Y son ustedes Las llamadas A amarlos A protegerlos Y si ustedes Se ponen a llorar Por un hombre Que hombres Hay miles En el mundo ¿No crees Que le estás haciendo daño A una criatura indefensa? Sí, es verdad Entonces ¿Cómo A una madre Se le ocurre Ponderse a llorar Por un hombre Cuando Tienes Vida Dentro de ti? ¿Y ahora Cómo es tu relación Con él? Según las redes sociales Buena Según Y la realidad Pero la realidad Es que A nosotros Nos toca en realidad A veces Mordernos la lengua Porque No, no Él y yo No nos entendemos Ni nos vamos a entender Jamás Nunca en la vida Por eso cuando la gente Me pregunta ¿Ya regresaron? No digo Pero con una sonrisa Porque la gente No entiende Hay gente que pregunta Ay sí ¿Cómo va a ser Para llevarse también Con el papá de la hija? No, no nos llevamos bien Pero entonces tú Visita a la casa de la mamá Mira que la mamá Hizo el TikTok Se volvió tendencia Pensábamos que tú Estabas nuevamente Yo estaba en el cumpleaños Yo estaba en el cumpleaños De Chris A Chris yo lo conozco Ya desde hace años Y yo trabajo con Chris O sea Chris es mi primo Independientemente De que yo tenga O no tenga nada Con Brian Chris es mi primo Y yo trabajo con Chris Entonces Él es mi familia ¿Me entiendes? Entonces yo estaba En el cumpleaños de Christian Pero nada Yo te puedo decir De ahí obviamente Que si yo tengo que ir En algún momento al sur Por ejemplo A la casa de la mamá De Brian Y Brian Está ahí No pasa nada Si él va a mi casa Y estoy yo ahí Él puede ir a mi casa A visitar a la niña Cuando estoy yo O cuando no estoy yo O incluso Ella se la puede llevar Que era algo Que yo no quería Pero ya se la lleva Ya se la lleva ¿Y qué sientes? Un vacío en el corazón En el alma En el pecho ¿Cuál es el miedo? Pero El miedo es que mi hija Es súper inquieta Demasiado inquieta Pero lo que yo siempre Le he pedido a Brian Desde el inicio Es que yo espero De verdad Porque yo no sé Si de aquí a mañana Se va a enamorar Por ejemplo O sea Y tú sabes Que cuando la gente Se enamora Quiere pasar tiempo En pareja Y no sé qué Ojalá nunca se le vaya a olvidar Que tienen ahí Bueno no una Ojalá que nunca se olvide De sus hijos Porque Los hijos son los que Realmente lo necesitan Mi hija lo ama Hay días que se levanta Diciendo Papá 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 Y te digo la verdad A mí eso Sí me parte el corazón Porque lo extraña Pero Yo no me arrepiento De De haber tomado La decisión que tomé Yo no pienso Igual a las mujeres Y lo respeto Pero yo no pienso Igual a las mujeres Que dicen No Por mis hijos Porque si tú le das A tus hijos Un hogar de papá y mamá Disfuncional Un hogar de papá y mamá De peleas No los estás haciendo felices Sufriste Entonces Yo prefiero Mil veces Vivir sola Con mi hija Y no tener una relación En pareja con él Pero que ella sepa Que puede contar con los dos Y quizás ahora Que está muy chiquita No lo entiende Pero cuando ella crezca Se va a dar cuenta Y yo espero Que ella aprenda Así como yo aprendí De mi mamá Que mi mamá Se sacaba el aire Trabajando por sus tres hijos Y lo que no sabía Y lo que no sabía Se lo inventaba Yo crecí con ese ejemplo Y por eso Yo también soy así Por eso yo no necesito Que un hombre me diga ¿Cuánto necesitas? Por eso yo no necesito Poner una demanda Por pensión alimenticia Para que le den a mi hija Porque yo trabajo Yo me saco el aire Trabajando Y yo le voy a dar a mi hija Lo que ella necesite Con la bendición de Dios Yo entiendo Tú eres bastante responsable Para ser madre Y no necesitas ningún hombre Pero ¿Él tiene la responsabilidad Económica con la nena? Sí Pero es algo Que acordamos entre nosotros Y te digo la verdad O sea Está bien Si es que él Le da Que bueno Ya tiene algún tiempo Pues haciéndose Responsable económicamente Que no son En realidad No son todos los gastos De la niña Pero si él tiene Pues esa buena voluntad De decirme Má, pero mira Le deposité a la bebé Porque yo le abrí Una cuenta a la niña O sea Yo no quiero que me dé El dinero a mí Es más Esa cuenta de mi hija Donde él le deposita Yo ni siquiera la toco Ese dinero es de ella Y no es que lo uso Para comprar leche O pañales O lo que la niña necesite Está guardada Porque ese dinero es de ella Y quizás más adelante Porque uno nunca sabe Yo siempre he sido así He sido una mujer Ahorrar Debería ser mi primer apellido Yo siempre he sido así Por eso jamás Jamás, jamás, jamás Me vas a ver a mí Con problemas económicos Y diciendo Ay, es que no tengo No, yo de verdad Soy mucho de ahorrar Me quedo con una duda ¿Qué hace que tú No tengas una buena relación Con él? No nos entendemos Es algo que no te puedo explicar Pero no nos entendemos Mira, el problema De nuestra relación Al inicio Al inicio Es que a él le gustaba Salir mucho A mí no A mí me da sueño Yo puedo ir a una fiesta Me puedo reír Puedo bailar Todo lo que tú quieras Pero a mí a las 12 de la noche Me da sueño Es mujeriego Y yo no tomo Que si es mujeriego No Yo no te voy a hablar mal de él No tengo por qué Hablarte mal de él No sé O sea No sé Pues si será mujeriego o no Preguntémosle Pero preguntémosle Alguna enamorada de él De ahora Alguna de las chicas ¿Tiene novia? Según él, no Según él Va a decir Que la chica pobrecita Esté viendo la entrevista Y vaya a decir Ay, me llena Vaya acostumbrándose Pero tampoco la muestra en redes Pues O eres horroroso Ayer vi en TikTok Muestra tu Yailin Sin miedo Eres horroroso No, no Mira Según él No tiene novia Según él Pero yo no le creo Según él No sale con nadie Según él Quiere hacer un hogar conmigo Quiere no sé qué Quiere no sé cuánto Esa mujer ahorita Se ha de estar muriendo Con lo que estás diciendo ¿Por qué? Porque quiere Porque quiere formar Un hogar contigo Bueno Eso es lo que él dice Que él quiere formar Un hogar conmigo Pero yo la verdad No le creo ¿No has sido víctima De maltrato? Sí, alguna vez No te voy a decir Con quién Pero sí ¿Cuánto tiempo? O sea Tampoco no es que Me voy a dejar Pues no Tampoco nunca me han agarrado Con un puñete cerrado Y me han dado tampoco Pero maltrato Hay maltrato En muchos aspectos Exacto En muchos aspectos O sea Dejarme pegar De un hombre No chiquito Eso sí que no Porque yo veo Que un hombre va sacando la mano Y yo salgo puñete No es que Ay no sé qué No Pero duele más el psicológico O el físico Duele mucho más el psicológico Y te hicieron daño Buscaste Buscaste terapia Buscaste psicólogos Sí 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 Este Periódicamente Asisto A psicólogos Incluso Desde que soy mamá Tenía Pues a mi psicóloga La de siempre La de toda la vida Porque yo sí tenía Ese temor O sentía que mi hija Por ahí iba a tener vacíos Entonces Este Tomé terapia Y yo le dije a la psicóloga Yo lo único que quiero Es tener la sabiduría Para ser una buena madre Y así mismo Le pido a Dios Todas las noches Cuando oro Que me dé Que me dé esa sabiduría Por ejemplo Para llevarme bien con Brian Porque es difícil Bueno Es bastante difícil Ahora vamos a hacer Yo te voy a decir unas palabras Y tú Me vas a responder Con una palabra Vean eso Ya Déjame ir pensando Puedo decir Ex Next No, no puede decir Es que como Toño No se le entiende bien Si dice ex O next Ah, verdad Pero para mí dijo ex Para mí dijo ex No, dijo ex Para mí Pero hay gente que dice No, usted se inventa Él dijo next No, él dijo ex Actuación Pasión Tu hija Mi vida El padre de tu hija Familia Qué pena No, mentira Familia Familia A mi familia Toda la vida Lo voy a tener que ver Qué voy a hacer Televisión Trabajo Gerson Ex Ahí sí lo dices ex No lo dicen ex Ex, ex, ex Piensas internacionalizarte Tenía muchas ganas De hacerlo Pero Yo siento que ahora No es que mi hija Me ata Por responsabilidad Sino que me ata Desde el corazón O sea Es una cosa que No sé Mira te digo Pero 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 es diferente O sea Ella se fue Quizás tuvo la suerte Que ya le salió rápido todo Y ella le dijo a su esposo Son una familia consolidada Y le dijo a su esposo Vámonos Y por último Si ella sale El esposo cuida a los niños O sea Es diferente Yo no tengo Pero tú caminas a todas partes Con Mario Fernando Él es tu alma Sí Pero bueno Mario A Mario todavía le falta Madurar un poquito también Así que Porque Tú también Sientes que le falta madurar No yo no No Te sientes madura Estaba hablando de Brian Pero en todo caso No podría Yo a quien le confiaría Eso es a mi mamá Pero yo tampoco No puedo seguir atando La vida de mi mami A la mía Porque le estoy dejando A ella sin su vida Ella vino a vivir Si aquí a Guayaquil Y continúa viviendo contigo Sí A una cuadra de mi casa Porque ahora compramos otra casa ¡Qué reya! Para que Vive cerca Pero ya no tan igual O sea Lo que pasa es que Tú quieres tu privacidad Me imagino yo No, ella la buscó Ah, ok O sea Es que Yo siempre he sido independiente Yo me vine a vivir a Guayaquil Cuando tenía 17 años Pero Mario vive contigo Sí Eso sí Mario vive toda la vida Toda la vida Pero Pero como te digo O sea Yo no puedo seguir atando A mi mami Y mi mami ya se merece descansar Verás Te voy a hacer una pregunta ¿Tú Aún crees en el amor? Yo creo en el amor En muchos aspectos ¿Te da miedo Volver a enamorarte? Por eso te digo Yo creo en el amor Pero en el amor de pareja no No creo No crees que vayas a envejecer sola A veces pienso que sí ¿Sabes? Porque Y te da comodidad tu soledad Sí A mí me da mucha comodidad ¿Sabes qué? Yo me pongo a pensar Porque por ejemplo Ahora no me siento sola Porque tengo a mi hija Y yo He sacado a mi hija De su cuarto De dormir sola Y me la he llevado A dormir conmigo Y no sé si está bien O está mal Porque yo siento Que no es ella La que me necesita a mí Sino yo a ella Y bueno Y algunos días se van Los hijos son prestados Entonces Yo siento que cuando mi hija A los 18 años O 20 años Haga su vida Y se vaya Quizá Voy a sentir Un pequeño vacío En mi corazón Y recién ahí Me voy a sentir sola Pero seguramente He de encontrar Algo que me haga feliz Mi trabajo Alguna meta Profesional O personal Pero yo no quiero estar Con un hombre Simplemente para que sea Mi compañía Además Te digo en serio Los hombres No te puedo decir Que todos son iguales No generalices No puedo generalizar Pero es que la mayoría De hombres Son mujeriegos Les gusta salir Les gusta el trago O sea Y eso Y eso para mí Sí es un problema Bueno Ahora el tema musical Regresas, ¿no? Sí ¿Cuándo sacas Tu nuevo tema musical? Ya grabé la canción La compuse yo Yo la escribí ¿Y de qué trata? Amor Desamor Esa es de amor Esta es de amor Ahora escribí otra De desamor Y no sé cuál Voy a sacar primero Ah Y eres escritora musical Mafe Sabes que a mí me gusta Escribir desde el colegio Y nunca me había atrevido A cantar Porque yo digo No, pues o sea Las que cantan Tienen unos bozarrones Y unos supertones Y no sé qué Y cuando me dijeron No es necesario O sea Hay muchos cantantes De género urbano Que cantan Lo que tienen que cantar Y tú les pones ópera Y no van a cantar Pues no Pero mejor saca Alguna juntas Para que te puedas ir de gira No, sí voy a sacar Voy a sacar temas periódicamente Por eso te digo No sé cuál voy a sacar primero Pero este Ya, ahora entonces Te vas a enfocar más En la música Que en la actuación Sí Sí Por ahorita sí O sea, es tu proyecto Por ahora de aquí a aquí Eso estoy haciendo ahorita Tengo dos canciones Que escribí yo Tengo una canción Que le escribió Chris Tengo otra canción Que le escribió Jader O sea, estoy en eso Voy a grabar ¿Qué género? Si continúas en el urbano 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 Bad Bunny no No, yo amo a Bad Bunny Es el único batrancio Que amo Pero Lo amo Ahora estábamos hablando Mal de Bad Bunny aquí No puede ser Y lo peor es que Brian me dice Compré cuatro entradas Para el concierto de Bad Bunny ¿Te vas a llevar A la concierto de Bad Bunny? No, le dije que no Así no Prefiero no ir al concierto O sea, te quiere volver a conquistar Siempre te ha querido conquistar No, mentira Así No, mentira No, no Él tiene carta abierta Libre para salir Con quien quiera salir ¿Has escuchado la canción De Karol G? Andas No, no Te da otro Pero estás pensando en mí La última No me vuelvas a llamar Que hasta vos te es el O sea, con eso Tú estás diciendo De los tóxicos Nunca ese hombre Te ha dejado de buscar, ¿no? ¿Qué le diste? Uy, no Ahora va a ver la entrevista Y va a decir Tú estás diciendo Que yo te ruego Déjame, tráeme mi celular Para enseñar No digan que soy mentirosa Comprueba mi evidencia No, mentira No, no Mira Eso va dentro De lo que te digo Que tratamos de llevarnos bien O sea, es lo que yo intento Mire, no digas nunca No beberé de esta agua Capaz y quien quita el día de mañana Ese hombre madura Y pueda tener una relación Con ti Que maduren No, ten fe, hermana A mí lo que no me gustan Son las mentiras Esos hombres que te dicen Uy, yo quiero ser una familia contigo Mañana andan con la una Con la otra Con la otra Con la otra Con la otra Y sabrá Dios Qué cosas le dicen A la una A la otra A la otra A la otra Ya para finalizar ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo me veo en cinco años? Con otra casa Ya tengo Ya viste No digas eso Que ahora las extorsiones Jesús bendito No amiga Pero están por pagarse Es que van a hacer Que vayan Es deuda ¿Cómo te ves en cinco años? Pero el que no se endeuda Lo tiene ¿Cómo me veo en cinco años? En cuanto a profesionalizamiento Y familiaridad Quizás En cinco años Ya tengo Bueno, estoy trabajando Ahorita en ese proyecto Pero no puedo hacer Absolutamente todo Porque el que mucho abarca Poco aprieta Este Estoy Por poner Tienes un negocio Un negocio Ya, ok Entonces Quizás Ya tengo más locales De esa misma De esa misma línea De esa franquicia Y en cuanto a lo personal Yo siempre He soñado Con tener una fundación Y espero pues Seguir trabajando De duro Para tenerla Y así Porque yo amo A los niños Que yo vaya a tener Más bebés No creo Porque no tengo Con ti Me refiero a ti Más de familiaridad Con mi hija Con tu hija Taxi No te enfoques tampoco Date permiso No quiero No quiero conocer Bueno, tal vez No tengo tiempo Tampoco para conocer A nadie Ni quien Digamos esta Pasar Es capaz De aquí a cinco años La vemos a maper Con tres hijos Recordaremos esta entrevista Nos vemos Despídete más Chao 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 Gracias por ver el video.